Ahora lo que vamos a hacer es vamos a modificar la otra página para utilizar el mismo llamado, es decir venimos ya no a la no a la property page sino que venimos a la página que llama property page entonces si recuerdan hace tiempito ya aquí en el proyecto Pridison en las views, creamos una property page que es donde mostramos el detalle entonces nosotros tenemos el scroll view y dentro del scroll view tenemos el stack layout pero entonces vamos a hacer una cosa no le metamos no metamos el botón dentro del scroll view, porque donde metamos el botón dentro del scroll view, el botón no se scrollea con toda la página si yo quiero sacar ese botón de ahí a la que le vamos a aplicar vamos a meter otro stack layout y en este stack layout va a ser el stack layout principal vamos a meter un super stack layout y vamos a cortar este scroll view y lo vamos a meter dentro del stack layout y el stack layout principal es el que debe tener el painting o con eso entonces le quito el painting a este y se lo ponemos al stack layout más externo una recomendación para que no nos después no nos dé resultados inesperados y entonces luego en ese stack layout que viene, viene el scroll view y a ese mismo nivel le voy a poner a pelear el botón es decir, puedo crear aquí un botón y el botón vamos a decirle que este botón es el que tiene que en su propiedad text vamos a utilizar las traducciones para que ya nos quede traducido porque ya tenemos el botón de edit entonces para utilizar traducciones recuerden que tenemos que organizar siempre hay que agregar esta librerita hay que agregar este llamadito el i18n entonces aquí en la property page aquí uno va agregando y agregando y agregando cosas entonces le vamos a poner aquí el property page el i18n y en el text ya le decimos que nos traduzca que el literal de editar propiedad entonces utilizamos esta sintaxis y este botón en el property page ya el texto le decimos que es translate y como se llama el botón en el archivo de recursos tenemos algo que se llama edit property este mismo literal si yo no quiero tener errores de digitación es mejor copiarlo y ahí tengo el botón edit property obviamente el botón edit si Julián Ruba ya cuando pusiste el i18n eso hay que tener un orden no eso no tiene orden ahí me gusta colocar todos los x en el s junticos pero no tiene orden eso en cualquier lado eso funciona y a esto le vamos a colocar un comando obviamente este comando viene este comando va bindado y el comando le vamos a decir que me lo binde a una cosa llamada edit property comando y cuando yo le diga edit property comando vea pues lo que va a pasar edit property comando ahí vamos que estamos haciendo colocándole a esa pantalla un botón la diferencia es que el botón lo saque del scroll view para que no me no se vea afectado sobre ese scroll que el botón siempre esté clavadito a la parte inferior y nos queda muy parchadito el botón ahí y este botón yo no le defino más propiedades porque es un botón primario entonces el va a redar de lo que hay en el archivo de recursos ahora que nos queda faltando este edit property comando este edit property comando donde debe estar en esta página que es la property page view model entonces venimos aquí ya que es muy fácil los nombres entonces aquí en la edit en la property page view model vamos a colocar este delegate comando entonces hacemos un private hacemos un delegate comando epa está mal escrito delegate comando y este delegate comando lo llamamos como lo hemos llamado que es edit property comando recuerden que ya por estándar le ponemos esto y este edit property comando que va a hacer va a llamarnos el delegate entonces creamos la propiedad pública que también es un delegate comando que lo llamamos igualito y este delegate comando es una propiedad de lectura entonces la marcamos así entonces que le vamos a decir le decimos que si el edit property comando es un nulo entonces que le decimos le decimos que al edit property comando hágalo igual epa estoy torpísimo y con este teclado hágalo igual a un new delegate comando y aquí en el paréntesis le colocamos el nombre del comando y el nombre del comando va a ser edit property y como es un comando asíncrono una vez le ponemos el assign control punto y vamos a decirle epa control punto y vamos a decirle que nos genere el método y este método por orden debe ir aquí al final de la clase vamos a ponerlo aquí al final y aquí al final cuando le digamos edit property a donde lo vamos a poner a navegar lo ponemos a navegar a la misma página de edit property entonces le decimos await ah bueno pero para que este man sea await aquí le tenemos que poner el enlace ahí entonces en el servicio de navegación bueno este man no tiene todavía activo el navigation service hay que inyectarlo control punto le decimos que nos cree el campo y este navigation service le ponemos aquí el underline control punto y hacemos el rename y esto nos queda mejor si lo pasamos para acá y ahí tenemos y aquí el this nos falla listo ahora sí entonces ahora sí le vamos a decir que este man nos navegue a donde nos navegue en el navigation service le decimos navigate y a donde lo vamos a mandar a la misma página que lo estamos mandando cuando creamos esto que es la lo vamos a mandar aquí a la edit property paste yo prefiero copiar y pegar y así no tengo un error pero pero no lo vamos a poner a navegar solo como lo ponemos a navegar le mandamos la propiedad que estamos tocando entonces como hacemos eso fácil entonces voy a crear un objeto que llame los parámetros y este objeto parámetros le digo que es igual a un new navigation seleccion parameters y esto es una llave de valor entonces le decimos que a los parámetros le decimos adicione y le vamos a colocar una llave ¿cómo llamamos la llave? como yo la quiera llamar property en este caso ¿y qué le vamos a mandar? la propiedad pero resulta que la propiedad es este mismo objeto que está aquí nosotros ya tenemos en este mismo objeto la propiedad la que estamos editando entonces le podemos mandar la misma propiedad que estamos mandando es una propiedad que llama property y listo ahora esta sintaxis yo la puedo simplificar nos queda más chévere si la hacemos así y lo otro es que cuando naveguemos vamos a decirle que le mande una propiedad y hay que tener en cuenta una cosita lo que hay que tener en cuenta es que Android nos puso problema para mostrar la propiedad ¿se acuerdan que nosotros la primero la mostramos con un imax y nos puso problema? ah bueno claro que aquí la estamos entonces hay que mostrarlo es con un FFI más loading caché esto es por el tema de Android porque ponía problema entonces hagamos una cosa copiémonos esta definición del FFI más loading caché y vamos a cambiarla en la Deep Property Page en la Deep Property Page no vamos a utilizar la pinche image porque eso no funciona en Android y en iOS iba a funcionar sino que le vamos a poner aquí una FFI más loading caché obviamente cuando nosotros le ponemos FFI más loading caché él saca un error porque el man no es capaz de pintar eso si antes no le agregamos entonces mira no importa el orden simplemente es que esté ahí aquí en la Deep Property Page mira que en cualquier orden yo lo pongo ¿yo qué hago? trato de que todos los XNLS me queden como igualitos pero igual no hay necesidad eso no tiene como un orden aparente ahí está entonces le vamos a decir que nos ponga esta imagen pero esta imagen ya le vamos a decir aspect fit epa a ver we request aquí nosotros le estamos poniendo es un have request más pequeño de de 150 y lo estamos bindando es a una cosa llamada image source y esto tiene un comando entonces también vamos a abrirle el comando a esto entonces simplemente yo puedo colocar esto abro esto y le coloco los gesture recognizers recuerden que todas todas las colecciones se le pueden abrir gesture recognizers yo simplemente le digo punto y aquí le digo gesture recognizers y abrimos los gesture recognizers para ese campo y cuando me toquen la imagen vamos a llamar este comando que es el que va a abrirnos la cámara del teléfono entonces aquí le estamos dando chain y más comando ve como lo cambio de fácil ahí cambiamos ya la imagen por un FF y más lo de en caché entonces que le estamos diciendo aquí cuando yo le diga edit property si nosotros le decimos en la property page tocar la propiedad navegamos allá con que parámetro le mandamos el parámetro property cosa que cuando llegue la otra página que es la edit property page view model el pregunta llego un property si entonces me la va a bindar esa es la propiedad que me mandaron y vamos a decir que está en edición pero si no me mandaron propiedad asumo que es una propiedad nueva y vamos a probar a ver si de verdad tanta dicha y vamos a pegarle una corridita en años que hace rato no lo corremos en años y ahí vamos pues aquí va ok ok entonces si yo me meto por aquí entonces dice agregar propiedad y no me tiré nada de lo que había hecho ahí vamos si o que este botón de guardar incluso debería clavarlo no me gusta ese botón de guardar ahí porque me haga scroll yo prefiero que el guardar siempre se vea pero si le decimos si estamos en una propiedad existente y yo le digo editar a la propiedad me dice propiedad del poblado y mira que aquí me aparece el botón editar propiedad y este botón es independiente del scroll eso era lo que yo quería con ese botón pero si le digo editar propiedad entonces vea lo que pasa me pone la imagen de la propiedad y me da los datos de la propiedad excepto el estrato y el tipo de propiedad ¿por qué? porque esos dos combos hay que cargarlos no los hemos cargado si no cargamos los combos y le asignamos el valor no funciona señores y ahí vamos estos dos botones de guardar y eliminar tampoco me gusta que estén ahí a mí siempre me gustan los botones yo prefiero que sean sin previsibles al usuario pero señores dejamos ahí por hoy la próxima clase continuamos con eso si les ha gustado dale dedito arriba muchísimas gracias nos vemos en la próxima gracias 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 gracias